A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ...es una de ellas ya te metes. Ya, ya está. Yo no entiendo por qué... Nadie quiere decir eso, cojito. Nadie. Yo no entiendo por qué. Si no se metieron por ahí a la panda y los más están, a mi, me han sido porraos. Mi papá no me enseñó eso, me enseñó a trabajar. ¿Qué te pone a ver? Todo lo relajado, neto. No, no, mamá. Costa Rica. Nosotros los países... Pasamos ahí países tranquilos, y aquí es donde estamos. Bueno, mamá, ¿tienen platos? Sí. Móntese en el autobús, yo me encontré en el autobús. Por ahí está, dale, hágale. Nosotros hasta Costa Rica. Costa Rica... Es la piel gruesa abajo. Esa no lo hacemos porque somos delincuentes ni nada. Para que vean todo que... Todos somos trabajadores. Tenemos problemas con nadie, pero si pudiéramos problemas... Y tú ya tienes porque yo quiero algo, pero... Es una manera de meter creación para que la gente... Es la piel gruesa, hermano. ¡Todo bien! Ahí está, una puntadita, no tan cerradito para que... Y acá el cortado ya lo tenés ahí. Sí, ahí está. Y ahí está. Bueno, estamos de regreso a través de Notinucleo, un cuarto inmigrante se ha cosido los labios en estos momentos aquí a las afueras del Instituto Nacional de Migración y es que han estado improvisando los artículos que han utilizado para poder coserse los labios con una aguja y en alcohol han sumergido la misma aguja con la que se han cosido otros tres migrantes los labios. No, 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 yo vengo yo solo, yo vengo yo solo porque yo sabía que es lo que iban a pasar en la selva, son 5 días en la selva yo estaba caminando, maté dos culebras, se murieron personas, yo no las vi, pero si se murieron en la marcha que venían se murió una señora mayor, se ha muerto un poco de gente, imagínate llegamos hasta acá, caminando por ahí hay una señora de silla de ruedas que se partió la pierna en la selva, se van a buscar en helicóptero querían que caminara todo ese poco de broma a cada pueblo mire, ayer caminamos casi 90 kilómetros ¿tú también vienes solo? solo ¿Venezuela también? de Venezuela, sí, de mi esposa y mis dos hijos ¿Has tenido contacto con ellos en estos días? Sí ¿Qué te han dicho? ¿Cómo se encuentran ellos? Bien, yo les digo que yo estoy bien Mano mira para acá, estamos aquí en tuistla mira para acá hermano, en tuistla acá, luchando en tu derecho por favor no hemos comido, no nos hemos bañado, traemos cansancio, estamos enfermos y eso no es por gusto y por ganas, porque nosotros somos famosos, no, no, no queremos una solución porque no queremos salir de aquí, no queremos estar aquí en este país no es que no es malo, ni que es muy bueno, pero no queremos estar aquí no sé por qué migración hace eso, no sé, no entiendo el porqué pero, pero, ¿qué? ¿Qué pasa? pero para agarrar gente rapidito, así está mandado así, pero no entiendo porqué le estarán pagando por agarrar a uno, o no sé, no entiendo, la verdad que no entiendo el resto de países por los que pasaste, ¿cómo te trataron? oye, de maravilla, de maravilla, de maravilla en el sentido de que nos dejaron pasar más bien, pase, o sea, pagando plata en el sentido de que el transporte, pues el transporte se prestaba para uno seguir circulando en Honduras, Dios bendiga a ese país, como es hombre, yo no tenía con qué comer, por las casas me iba, mira, me daban harina, arroz, espagueti, carne la gente me colaboran con plata, a los niños, hasta los viejos, mira, toma, toma no tengo nada que quédame, nada, 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 de verdad que nada bello ese país, Dios lo bendiga ese país ¿Cuánto tiempo llevas acá en México? voy para dos meses ya ¿Y nada que te han dado respuesta? no, nada, simplemente tengo algo de, de comar ¿Dónde vas a subir tanto como está? espérate, ya te lo muestro que nos toca que no sé para qué me sirve, yo no sé para qué me sirve eso tengo mi cédula venezolana mira, eh, mi cédula venezolana este es un país, este es un papel que no debo comar que si guerrilla, que si lo podras ¿de qué me sirve? no sé ¿qué hace usted que me sirve un grupo de esos? ¿Este papel qué es? supuestamente para que tenga 20 días, para que abandone el país pero para que abandone el país en el sentido que de donde nos venimos, que nos regrese porque no dice, o sea, para circular ahí en Tapachula pero ni siquiera podemos circular en Tapachula nos agarran los mismos papeles, los rompen y otra vez para el sistema, otra vez ahí me agarraron preso dos veces, dos veces me agarraron preso mira, aquí está mi nombre completo mira, de Andrés David Marín, pam 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 mira, venezolano ahí está mi cédula también ¿qué puedo hacer yo? nada, entonces de esta manera me expreso ¿me entiendes? de esta manera me expreso para que la gente vea que no nos queremos quedar aquí no le estamos haciendo daño a nadie ni nada es más, ni siquiera queremos hacer esto yo nunca me he cocido la boca ni siquiera me quería hacer esto tengo que hacerlo a ver qué hacen y si no, y si no hace esta respuesta me quito la camisa y me encadeno y me lanzan en la carretera ahí me lanzan vienes desde Venezuela vienes desde Venezuela dime, ¿qué hacías allá que te dedicabas? no, yo trabajo en el mercado yo vivo en Anzuategui en el mercado de Puerto de la Cruz ahí yo me iba bien y todo lo demás pero, ya sabes, la situación del gobierno porque no es el país que está malo es el gobierno que está malo entonces, cada quien salió de ese país es más, estamos rega en el mundo entero por eso te digo todo estamos rega en el mundo entero yo no sabía que había gente ya en Haití de Venezuela gente ya en... no sé, lejos de aquí en China hay gente de Venezuela imagínate queremos llegar a los Estados Unidos porque nos están ofreciendo esa parte de llegar allá pues y poder trabajar porque lo que tú nunca has vivido en tu vida por lo menos tú vas a tener para mandarle plata o sea, algo de plata a tu familia para que se coma que sea una sardina con eso te digo todo con eso te digo todo una sardina o no decir que se coma una comida bien una sardina pero por lo menos no le mandas algo para que se ponga unas medias para que se vista yo bote mi ropa mira, yo ando ahí feo no me he bañado no he comido bien tengo un cansancio me duro en los pies no sé todo lo malo todo lo malo andamos todo lo malo andamos en cosas guerriano como animales no sé somos personas mano somos personas pues terrible esta situación la que estás pasando el dolor de haberte cosido los labios agradecemos que hayas hablado con nosotros pues aquí están las palabras de este de esta persona de esta emigrante que se encuentra a las afueras del Instituto Nacional de Migración pues lleva dos meses en México continuamos en esta transmisión estaremos llevando los pormenores del minuto a minuto de lo que está sucediendo